Hay una forma rápida de saber de dónde te has descargado cada aplicación o programa. Además es con una utilidad que no necesitas ni tan siquiera ni instalar, ya que tiene versión portable. Se llama Edbit Unistaller. La puedes descargar desde esta página web. Es gratis, por supuesto y sirve para muchísimas cosas relacionadas con el mantenimiento de tu ordenador. Clic en Portable si no quieres instalar nada. Una vez descargado y abierto, simplemente tiene que pulsar sobre un programa con el botón derecho del ratón o hacer una pulsación mantenida si estás en pantallas táctiles. Cuando salga el menú contextual elige Página web Programa. Tengo que ser sincera y decir que no funciona siempre. Diría que no aparece en uno de cada diez programas aproximadamente. Al menos, tenemos la opción de buscar por Google en ese caso que es muy cómodo, y seguro que nos pone en el primer resultado la página web del programa buscado. Pues esto es todo. Espero haberme ganado un buen me gusta, en cualquier caso, que tengan un buen día. Gracias.